Música Me ha parecido descubrir que aquí en el libro hay dos programas. Por un lado hay una especie de nostalgia del proyecto ilustrado, de la idea de la ilustración. Acabas, de hecho, con un elogio de la educación y de la pedagogía. Y al mismo tiempo te remites de forma un poco desconcertante al culto de los héroes. Yo no sé si me reconozco en el espíritu romántico, más en el espíritu ilustrado. Yo empecé con la idea que somos todos huéspedes de la vida. Es decir, que nacimos sin volerlo ni saberlo, en un determinado tiempo, en una determinada nación, en una determinada familia, y a marchas forzadas tenemos que llegar a construir nosotros. Y siendo que cada uno de nosotros empieza una nueva historia, el problema es cómo escoger lo que queríamos ser. Hoy hay una forma de inflación de los modelos, porque en el pasado había pocos modelos, y modelos ilustres, como los personajes cubiertos de gloria, es decir, de una forma de fama que tenía un sentido de carácter universal. Después hay la fama, que es una forma de gloria sin laude, como decían los latinos. Y en nuestro tiempo hay más la celebridad. La raíz del término es la raíz ladina de kelleris, es decir, de algo rápido. Es una fama que se consuma rápidamente. Entonces hay una multiplicación de modelos, que pensamos en el hecho de que los niños vean tres o cuatro horas de televisión cada día y tienen un repertorio de muchísimos personajes, de muchísimas historias. Entonces es algo de positivo tener muchos modelos que nos hacen salir de la clausura en la cual nuestra vida sin modelos literarios sería estrecha. De otro lado, nos desorientan porque hay mucho. Yo me reconozco, digamos, en el proyecto ilustrado, es decir, a través de la racionalidad, que no es solo en relación con la vida privada, sino bien con la vida pública, colectiva, política, de encontrar otros modelos que no sean los modelos baratos de una vida hecha de resignación, de banalidad, etc. Héroe significa, pequeño héroe que puede ser cada uno de nosotros, de tener ideales de vida, es decir, una vida deseada más alta que una vida que se consuma de formas, digamos, que nos dan felicidad, nos dan satisfacción. Y de otra manera, en términos políticos, de salir de formas de democracia y, si es posible, de formas de economía, que no sean formas de una degradación de la democracia en populismo y de una degradación del poder del Estado submetido a la economía financiera. Entonces, yo sé bien que es un proyecto no inmediato y no me gustan las ideas de un regreso a la edad del loro como la decréscita feliz de mi amigo Latouche, la frugalidad abundante, etc. Pero el problema que pongo es un problema que ser pasivos es una forma de enfermedad política y personal. Y entonces, la posibilidad en una democracia que está hecha de, no de movilitación de las masas, sino de demovilitación de las masas, de ser activos, no de manera heroica, pero simplemente intentando de hacer de la vida propia y de la vida de los demás algo que merece la pena ser más alta. No hay un heroísmo, ninguno piensa de ser Alexandro Magno o Napoleón, sino bien un ciudadano que conoce las reglas y frente a la infantilización del público, que me parece un aspecto muy serio de nuestra civilización y de nuestra política, hacer una ciudadanía activa en el sentido de un proyecto político que es muy difícil lograr, pero que sería delictuoso no intentar de lograr. Hay una inquietud, digamos así, en el ámbito del pensamiento de romper esta especie de bloqueo que es como la resaca de la época de lo postmoderno que impide pensar, de una parte Sloterdijk, e incluso encuentro en algunas cosas de las que escribe Sloterdijk recientemente, ahora he visto también un libro en donde reivindica, ataca el concepto del impuesto y apela a, ayer te doy también señalar el hecho de que hay mucho benevolismo, mucho como fenómeno, la voluntad de ayudar al prójimo como una forma consustancial a la condición del hombre en esta época, etc. Pero vuelvo sobre el asunto principal, o sea, una cosa es la fantasía y otra cosa es la imaginación. Lo que a mí me descoloca o me desconcierta un poco es que yo ya daba por hecho, en la figura del Quijote está esto, que esta ironización de la condición subjetiva es lo propio de la época moderna, que no son ni nadie de nosotros, ninguna, no importa las circunstancias políticas, sociales o históricas que haya atravesado la cultura europea ha abandonado esa condición. Es decir, que en definitiva todos los hombres, incluso en la época del fascismo, digamos así, tienen esta especie de dislocación, esta duplicidad necesaria que es propia de la época moderna. Es decir, lo que no veo es ¿qué novedad introduciría tu programa respecto de esa condición, si yo asumo esa condición? Lo que hay de nuevo en mi propuesta no es una idea de exaltar la fantasía. Yo he escrito que se acaba, como decía el psiquiatra suizo Miss Wanger, una forma de exaltación, es decir, de intentar lograr posibilidades que se muestran imposibles porque no somos capaces de lograrlas, entonces se cae en depresión. Y hay una fantasía que construye como dicen los francés chateaux en España, es decir, algo que es una utopía pura. Pero he hecho una distinción entre utopía y ucronía. Es decir, que la utopía en la edad de la modernidad temprana, en Thomas More, en Campanella, en Francis Bacon, está representada de una isla en la cual se llega solo por un naufragio, donde hay justicia e igualdad, pero no felicidad, y que se dice siempre que es una pedra de toque para juzgar la diferencia entre la realidad histórica y los deseos humanos, el rosado y el negro, digamos. Mientras, al final del siglo XVIII, un señor que hoy en día es casi desconocido, Louis-Sébastien Mercier, ha inventado las ucronías, es decir, sociedades perfectas que se sitúan en el futuro, en el tiempo histórico, y no en el espacio geográfico. ¿Cuál es la diferencia? A través de Rousseau y a través de Robespierre, Rousseau dijo una cosa que parece banal, pero es una revolución. Es decir, que el hombre sale perfecto de las manos de la naturaleza o de Dios y es la sociedad que lo corrompe. Es todo el contrario de la tradición. San Pablo, escribiendo en el tiempo de Nerón, decía que toda autoridad es de origen divino. Entonces, tenemos que obedecer a la autoridad porque el hombre es malvado. Lo mismo decían los paganos. Si uno lee el diálogo de Cicerón de Senectute sobre la vejez, se encuentra el personaje de Catón el Viejo que dice esas cosas. Lo que cambia ahora con Rousseau y sobre todo políticamente con Robespierre, es que si el hombre es bueno y es la sociedad que lo corrompe, tenemos que hacer la revolución para destruir el tipo de sociedad que hace el hombre malvado. Y he dicho que hay una tradición de revoluciones y de utopías en las cuales el modelo de la revolución que debe reconstituir la sociedad de hombres buenos o en términos marxianos la sociedad sin clases, ha sido una idea que no ha tenido éxito. Y no ha tenido éxito porque la idea del proceso de la larga marcha de la humanidad hacia su perfección no ha tenido la capacidad histórica de tener consistencia. Y la fin de las sociedades comunistas y peor de la Pol Pot, de Mao, de la Banda de los Cuatro, ha demostrado que es casi imposible hacer caer el cielo en la tierra, que las utopías tal vez son peligrosas. A mí me gusta mucho la idea de Leibniz de composibilidad. Es decir, que no hay una realidad que está fija, inerte, y contra esta realidad hay posibilidades como alteraciones de la realidad según proyectos subjetivos, sino que la realidad misma es un equilibrio instable de posibilidades. Esta idea de composibilidades me parece muy importante porque muestra como la posibilidad no es solamente algo de producto de la imaginación o de la fantasía, sino bien es algo que es consustancial con la idea de realidad nueva que tenemos, en la cual no hay oposición diametral entre lo que existe y lo que no existe. Yo siempre me acuerdo, es un romanticismo político, creo, de Che Guevara, el dúo argentino, que decía que cuando un sueño es un sueño privado es solo un sueño, cuando un sueño es colectivo es revolución. Sin llegar a hablar de revolución como algo magnilocuente, retórico, pero hay una verdad, es decir, cuando hay el deseo de cambiar las cosas, que es un deseo colectivo, las cosas cambian. Cuando hay una imaginación privada, una fantasía, como tú dices, la fantasía es algo que frena el cambiamento porque es un desvío, se va en dirección de algo que es solamente privado y no puede transformarse en un proyecto o un sueño colectivo. La primera es que tu idea de la wirklichkeit conlleva una revisión de Nietzsche y del hombre del futuro que pensaba Nietzsche, que tenía en mente Nietzsche. La segunda es, y eso me gustaría que me lo aclarases, porque justamente la novedad que introduce Nietzsche, como tú bien sabes, es que al célebre fragmento aquel donde habla del mundo que se convierte en fábula, justamente lo que borra la posibilidad como fantasía, como fantástica, de que haya en efecto una realidad verdadera, una diversidad, y una experiencia de esa realidad, que de esto también se basa. Segundo lugar, claro, tú anotas otro elemento, pones el acento mucho en el libro, sobre esta especie de yo residual, digamos, también es esto muy antinichiano, ¿no? Es decir, es, hay un yo que es irrenunciable, yo te diría en algunos momentos uno tiene la intención o la voluntad de suscribir, por ejemplo, en la experiencia de la música es muy evidente eso, si tienes algún tipo de sensibilidad musical, sabes a qué se refiere, ese yo del cual no es posible desprenderse y que no es posible comunicar al otro, y luego has hecho esta otra variante un poco más inquietante sobre el discurso del mito, que nuevamente es de esta System Program de Deutsches Idealismos, eso está ya formulado en ese fragmento que tú conoces muy bien, en donde se habla de que la razón debe recurrir de nuevo al poder y la fuerza del mito. Pero lo que pasa es que todas estas cosas sumando a la experiencia del siglo XX ya se han tenido lugar. Me quedo con la sensación de que mucho de esto ya se ha formulado, se ha intentado y no ha llevado en definitiva el juicio a un resultado rescatable. Es decir, siempre está el peligro de la desviación. Sin duda, los nazis y los bolcheviques tenían en mente un mundo feliz y los recursos para realizarlo, pero ni unos ni otros lo consiguieron. Entonces, y ese mundo feliz no era producto de una fantasía, sino de su imaginación. por eso es que encuentro que en algunos puntos es decir, no sé cómo decirte, cómo ponértelo, bolcheviques y nazis eran en el fondo no suficientemente quijotescos, digamos así, no suficientemente quijotes. En Nietzsche, a mí me gusta siempre la idea de la voluntad de potencia, que no es la voluntad de potencia de los nazis, etc. Es una versión de Spinoza, la vis existendi. Él consideraba, como sabes, Spinoza como el filósofo más cercano a sus ideas. Schopenhauer, Leopardi también. ¿Y qué significa la vis existendi? que hay una fuerza vital que está detrás de la búsqueda de la verdad. Todo el final del siglo XIX, el comienzo o gran parte del siglo XX, ha producido una forma de polémica contra Lévi-Strauss, un enfant gâté, un pobre tesoro. Entonces, Psicanálisis, Lacan, los otros, han destruido la idea ya destruida por Locke de un alma que no se puede demostrar sino por fe, según Locke, que era un buen cristiano, que estaba sustituida por la idea de identidad personal. La identidad personal es un hilo, no es un átomo. está en relación con la memoria por el pasado, con el concern, que es difícil, la cura, la preocupación por el futuro. Y es algo muy frágil. Entonces, toda la filosofía del idealismo alemán, Fichte, Hegel, han sido tentativos como el perro que se muerde la cola de fundar la conciencia sobre la autoconciencia, es decir, de hacer autónoma nuestra posibilidad mental. El cogito no es una pepita de oro que se encuentre nosotros en todos. La conciencia es un hecho, no un dado, es algo que se construye. Y es la fragilidad de este yo que ha producido muchísimas de las posiciones teóricas del siglo XX. La conversión de Quijote es en parte una conversión digamos cautelativa, pero es también la idea que tú dijiste que Cervantes no dice si será verdaderamente loco, es una locura heroica si quieres. y es el mismo problema que se pone en la literatura italiana con el Orlando Furioso de Ariosto. Es decir, que en un periodo de cambios radicales con las armas de fuego que destruyen la lucha entre caballeros, el encuentro muy cercano y que matan a las personas simplemente sin ser héroes y una bala te golpea, tú mueres al saber quién la envió, etc. Entonces, es verdad esto. Pero la manera de Ariosto y la manera de Cervantes que amaba muchísimo a Ariosto de presentar un mundo imaginario hace que este mundo imaginario es muy profundo del mundo real, diría, en el sentido aristotélico casi, que la historia está hecha de hechos que están aislados y tienen sentido solo al interior del contexto. Mientras la poesía por Aristóteles y por Jean-Baptiste Avic, por Jean-Baptiste Avic, es más poderosa que la historia porque nos da la percepción de un proceso que no está vinculado a un hecho preciso de una fase histórica y cultural, sino que habla al elemento común que se piensa, por lo menos, que hay en la humanidad, a lo que vivemos todos. La idea de presentar un espejo cultural, de la filosofía, literatura, formas de vida más alta, no heroica, sino más alta y que dan más grande satisfacción. Es la intención de mi libro. No hay una exaltación de la fantasía, de la utopía, pero tampoco hay una exaltación del cinismo, del realismo bismarckiano, digamos, que la idea que hay una necesidad ineluctable, ante la cual tenemos que nos arrodillar. Me parece que una respuesta no heroica, sino de no ser como los niños víctimas de fábulas y de esto, esto sí que es ilustrado, sino tener la razón en relación a la Wirklichkeit, tener abiertas las posibilidades en el sentido de Leibniz, de saber que en el mundo los composibles, la realidad no es sino un equilibrio provisional de posibilidades, me parece un buen viático. Yo termino diciendo por tu gusto, por acabar de manera más ligera, que nosotros en las lenguas ladinas tenemos el viaje que en su raíz es el latino viaticum, es decir, lo que necesitas por un viaje, la comida, mientras los anglosaxones hablan de trip, el trip es la de origen latina es un instrumento de tortura que se llamaba tripalium, entonces tiene una visión más dura y más terrible del viaje con los corsarios, etc. Yo prefiero nuestra versión, mi libro quiere ser un viático, es decir, algo que leyendo el lector puede portar consigo para continuar a vivir para contestar lo que digo para decir que son tonterías, pero por el momento he dicho Dixi et non salvavia ni mamea más. Muy bien.